¡Suscríbete al canal! Escuché ese tremendo ruido y supe de inmediato que algo andaba mal. Sí, sí, sí. Estoy bien. Solo me caí de 10 metros, pero nada grave. Estaba encantado mirando las formas que hay en este territorio. Y descuidé los niveles aerocuánticos estelares de la nave. Y aquí me ves desplomado. Uf, menos mal. Sí, sí. Quedé tiki-taka. Gracias por tu ayuda. Yo soy el patiperro Brian Pilias. Pero solo dime patiperro. ¿Cuál es tu nombre? Es un placer conocerte, patiperro. Mi nombre es Malcu. ¿Qué haces por estas hermosas tierras? Bueno, yo recorro el mundo. Mi meta es hacer 80 días sin escalas. Ahora estaba casi terminando este país. Ya había pasado por toda la zona sur y centro. Pero aquí me ves. Ahora todo golpeado haciendo una pequeña escala forzosa. ¡Ja, ja, ja! Sí, así veo. Pero tranquilo. De aquí no saldrá que hiciste esta escala. Aprovecha de conocer. ¡Ja, ja! Muchas gracias, Malcu. Por otro lado, quedé encantado con las diversas macroformas y colores que tiene esta tierra. ¿Tú sabes cómo se llaman? Pues claro. Es más, yo quedo igual de maravillado que tú cada vez que emprendo el vuelo. Por otro lado, como te habrás dado cuenta, existen muchas formas en este territorio, la Cordillera de los Andes. Esta es una cadena montañosa que se extiende desde el Cabo de Hornos hasta Colombia, Bolivia, Ecuador y llega finalmente a Venezuela. ¡Wow! ¡Es demasiado grande! Pues sí, es uno de los sistemas montañosos más grandes del mundo y posee las cumbres más altas de Chile también. En ellas se destacan el Nevado de Ojos del Salado a más de 6.893 metros de altura, el Cerro Tres Cruces a más de 6.748 metros de altura y el Volcán Yuyayaco con 6.739 metros de altura. ¡Qué impresionante! ¿Y ese pequeño cordón montalloso que bordea el Pacífico, cuál es su nombre? ¡Ah! Estás hablando de la Cordillera de la Costa. Esta cordillera es exclusiva de Chile y se extiende desde el sur de Arica hasta la península de Taitao. Al tener esas dos cordilleras, no podemos pasar por alto a ese terreno que se haya hundido entre los dos cordones montañosos. A esto se le conoce como Depresión Intermedia. Esta depresión en el norte se caracteriza por ser un plano desértico que solo es interrumpida por quebradas dejando pampas entre ellas. La más importante es la pampa del Tamarugal. Por otro lado, en el norte chico aparecen los cordones transversales que cortan la depresión y la dividen formando los valles. Después sigue la cuenca de Santiago y en el sur se manifiesta ocupado por lagos, grandes sectores de la depresión intermedia. ¡Ya me queda mucho más claro! ¡Qué hermoso tu país, Malcu! Me imagino que el clima debe ser igual de diverso, ¿no es así? Pues claro, debes saber que Chile sobrepasa los 4.200 kilómetros. Su ancho de este a oeste solamente tiene como promedio 180 kilómetros. Con este desarrollo deberíamos encontrar desde climas subecuatoriales hasta climas fríos. Sin embargo, esta gama climática se ve restringida por factores tales como la presencia moderadora del Océano Pacífico, la corriente de Humboldt, las dos cordilleras que actúan como biombos climáticos, entre otros. Aquí, en la zona norte, tenemos el clima desértico costero que abarca todo el sector norte de nuestro país, hasta el Valle del Elqui. En este tipo de clima, rara vez se pueden ver precipitaciones. Esto se debe gracias al sistema bloqueador que genera el Océano Pacífico llamado Subsidencia. ¿Y es solo ese tipo de clima que podemos observar? Claro que no, estimado Pati Perro. Existen un montón de climas más, como el clima estepárico de altura, estepárico costero, mediterráneo, clima desértico, entre otros. Lo que sí causó extrañeza es que no vi muchos ríos por esta zona. ¿Qué pasó? ¿Se secaron? Para nada, Pati Perro. La hidrografía chilena presenta características singulares, según la región natural que se estudie. Estas condiciones se relacionan principalmente con factores como clima y relieve, las cuales influyen en aspectos como régimen y caudal. El espacio de tierra donde se recogen todas las aguas que lo conforman es lo que se conoce como la cuenca de un río u olla hidrográfica. El lecho o cauce es el espacio realmente ocupado por las aguas de un río dentro de un canal natural. El gasto corresponde a la cantidad de agua deslizada en un tiempo. El agua que se escurre por la superficie de la tierra constituye los ríos y la que se infiltra a través de capas permeables constituye las napas. Atendiendo a la modalidad de escurrimiento en Chile, es posible distinguir tres áreas. Áreas endorreicas, con cursos efímeros o esporádicos, que no logran llegar al mar, presentándose principalmente en la zona norte del país. Áreas arreicas, en las cuales no existe ningún tipo de escurrimiento superficial, correspondiendo a la zona del desierto de Atacama. Áreas exorreicas, con el drenaje normal, cuyos ríos desembocan en el mar durante todo el año y corresponde a la mayoría de las cuencas en Chile. ¡Wow! ¿Cuánto sabes, Malcu? Mejor lugar donde caerme no podría haber encontrado. Muchas gracias por despejarme todas esas dudas. No te preocupes, patiperro. Me encanta enseñar, sobre todo a turistas como tú. Así aprenden un poco más de las maravillas de este país. Por otro lado, ustedes niños, verán mucho más a fondo estos temas con su profesor o profesora. Cualquier duda que tengan, no duden en consultar y no duden en cuidar el agua. Sobre todo aquí en Iquique, que es tan escasa. ¡Hasta la próxima teleclase, amiguitos!